Representantes de distintos gremios de salud realizaron una vigilia frente al Servicio Nacional de Salud en protesta por el incumplimiento de acuerdos. Sin embargo, al recibir la comisión, el director del organismo refutó todos sus argumentos. Shaira Castillo nos amplía en directo. Adelante. Saludos, pues así es. Con pancartas y consignas se manifestaron decenas de trabajadores del sector salud aquí frente al Servicio Nacional de Salud. Afirman, el gobierno ha incumplido los acuerdos por no aumentar salario al personal de los hospitales autogestionados, también por no sustituir el personal que fue pensionado, no aplicar incentivos a los trabajadores del IDSS, entre otras demandas, las cuales fueron refutadas por el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Rodríguez Monegro. Da pena decir que estos funcionarios del sector salud le han mentido a ustedes los medios de comunicación que fueron compromisarios de este acuerdo firmado por el doctor Nelson Rodríguez Monegro con el Instituto Dominicano de Seguro Social, como es el pago del 30% del Antigüedén Servicio. No se ha cumplido el aumento ni la nivelación salarial en los hospitales centralizados. Más de 9.000 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos, trabajadores y técnicos que elaboran en los hospitales descentralizados, que elaboran en los hogares de ancianos, que elaboran en el programa de medicamentos esenciales Promese. No se le han nivelado los salarios. Nunca se discutieron los hospitales autogestionarios. No sé cómo les voy a explicar que el Servicio Nacional de Salud no paga la nómina del hospital autogestionario. Como consecuencia de eso, nosotros no podemos imponerle a los hospitales autogestionarios un aumento salarial, sobre todo a hospitales que tienen dificultades financieras. Este personal ya ha hecho varias vigilias y amenazan con un paro nacional de labores el próximo 14 de agosto, si no son atendidas sus demandas. Así que esa es toda la información que tengo. Por el momento, retorno al estudio.